Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Jar Jarjero Con un nuevo video que me han pedido, quieren saber de mi, sobre mi, como dice el titulo Les voy a hablar un poco sobre mi En este caso dice, cuales son tus aficiones, que es lo que te gusta hacer Les voy a mostrar una pequeña coleccion de las cosas que me gusta hacer Yo soy gamer de corazon, gamer, gamer, gamer de corazon No se si se alcance a ver, voy a ver, checar, a ver aqui, si alcanzan a ver Yo creo que si Les voy a mostrar una pequeña coleccion rapidamente de los juegos que yo juego Y cual es mi consola favorita de ahora, de la generacion de Playstation 3, Xbox 360 y toda esa situacion Aqui esta, el primer juego, que hacen a ver Este juego, es uno viejito, es el primer juego que tengo Luego, este otro juego Que hacen a ver, Guitar Hero, Warriors of the Rock Otro juego Tomb Raider Este juego se los recomiendo, es un juegazo Sinceramente Es una de mis aficiones, jugar buenos juegos Como siempre el estupido perro Dando lata Y una de mis sagas favoritas Asi como es Naruto En los juegos es Assassin's Creed Aqui tengo Revelations También me gusta la saga de Dayspace Pienzan a ver Es uno de tantos de mis gustos Y otro, Assassin's Creed Esto aun no termina No soy muy amante del FIFA Pero Aqui tengo un FIFA Por si acaso Y les voy a mostrar Un poco mas Quiero mas rapidamente dejar lo mejor Para el ultimo Lo mejor para el ultimo Claro esta Este juego No me gusta No se porque lo tengo No me gustan los juegos de lucha Es una basofia Aqui Tengo Uno de mis juegos favoritos Call of Duty Black Ops Aqui este es un juego Es un juego Es un juego que Que me gusto demasiado Y que mucha gente Este Duró mucho tiempo Hablando de el Y que pienso hacer algo Respecto con el The Last Horas Algo asi Es un juego Es un juegazo Que les recomiendo Jugar Y esta Venia con el Playstation Move Por ahi esta No creen que me gusta mucho Ni siquiera lo he usado Tengo Mas por aca Este juego Lo estoy jugando Tengo dos años Que lo compre Y nunca lo habia abierto Y lo estoy jugando apenas Y esta Muy Pero muy Pero muy Bueno He jugado al 3 Y el 2 No Este ni se diga Este es un juego Muy dificil de conseguir Red Dead 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 Nightmare Es un juegazo Si juegan el original El primero Pues van a saber Que onda Esto es como una extensión Y este juego Esta bueno Es de los primeros de carreras Lo compre Porque siempre quise jugarlo Nunca lo he jugado Ahi esta No tengo tanto tiempo De jugar A mostrar otros Por aqui Voy a dejarlo ultimo Para el final Este no me gusto tanto El primero Estaba bueno Este no tanto Este esta un poco aburrido Mas bien mucho Y este Es un juegazo También que recomiendo jugar Es un juego Que si tienes Playstation 3 No puedes dejar De jugar Es un Super juego Yo lo he pasado En Extremo de Boss Que es la Dificultad mas grande He sacado todo 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 También lo saque Sin matar a una sola persona Solo sedandolo Imagínense lo que me gusta El juego Lo he jugado como unas 7 veces Y Como dije Viene lo ultimo Lo ultimo Para el final Y me hace falta Uno No se donde cabrones Este A ver A ver A ver Este no es Este no es Tampoco Alla se debe haber quedado Pero pues ya Este Les voy a decir Que onda Esto es un Juegazo Cuando salio Como me gustaba Dragon Ball Reign Blast Este viene siendo Muchos van a decir No que a mi me gusta El Tekkaichi Que que se que Ultimate Budokai Tekkaichi 3 Pues este es como El Tekkaichi 3 De nueva generacion Y lo bueno Es para el ultimo Me hace falta Un juego De ellos Yo creo que Se me quedo Ya lo estoy jugando Claro esta Estos son mis Juegos favoritos Mi coleccion Naruto Ultimate Ninja Storm Este es el primero Aquí esta la carita De la saga De Naruto La primera Este es un juego Que estoy volviendo A jugar Trae todas las peleas De voces De las primeras De los primeros Este Episodios De Naruto Claro Del 1 Sigue el 2 El 2 Este Es muy chingon Lo tengo También Pero no esta aqui Esta ya En mi cuarto Pero les voy a mostrar El 2.5 Asi lo nombro yo Es el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Este es el que trae Todas las secciones De anime Que no salen En las caricaturas O los pinches anime Ese es el que trae Todas las secciones Trae 60 minutos De anime Y imagenes Este es un Juegazo Muy bueno Y el final Es este juegazo Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Con el DLC Instalado Del Full Burst Este es un juegazo Que vale la pena Tener Amigos Amigos Pues esto Es un poco De mi Me viene siendo Como unos Tesoros Mios Este Tengo Mas aun Pero Les digo Estan alla En el cuarto No se porque No estan aqui Queria mostrarles Un poco De ellos De mi Pequeña Coleccion Este Por aqui Tengo un Sobrinito Que esta Late Late Me tienes En la pinche Camara Metete a la Camara Mira Aqui esta Ya Quedate aca Ya no De jodas Este Eso era todo Amigos Queria Demostrarles Un poco De mi Y de lo Que me gusta Hacer De mis pocas Aficiones Que tengo O hobbies Que tengo Otros Es hacer videos En youtube Otro Es jugar Y Próximamente Si un juego De todos estos Que les nombre Les gusta Yo pienso Que Máximo Un mes Estaran viendo Gameplays De hd De buena calidad En el canal Sobre todo Voy a subir Lo que es La serie De naruto Todos los narutos Porque me doy cuenta Que no hay nadie Que suba Las primeras series De naruto No hay Nadie Que suba Esas primeras series De naruto Como están viendo Aquí estoy en mi twitter Aquí están todas las personas Que me han agregado Sígueme Y saldrás En un video especial Aquí hay 21 Y otras 100 Y tantas Acá abajo Estoy dejando cabida Hasta que tenga 1000 Creo que faltan como 100 Y feria Este Aquí están todas las personas Aquí van a salir Un poco de ellas De las gentes Que twitteen conmigo A veces Es mucho más fácil Que me encuentres Por twitter Mira aquí Otros 72 Que me encuentres Por twitter Que me encuentres Por facebook Es mucho más fácil Para ti Pues amigos Se va a hacer Bastante largo Este video No quiero hacerlo Tan largo Es por eso Que me despido Y si quieren saber Más de mi O alguna otra cosa Pues pregunten Y tal vez haga un video De alguna otra afición Y tengo otros videos Preparados Especiales Que creo que les van a gustar También así Como de mi vida Cotidiana Algo Algo diferente Algo Chido Que yo he visto En otros youtubers Famosos Y me gusta Y quiero hacerlo Yo también De mi También Este Ya se que los he aburrido Pero como les digo Se vienen gameplays En hd Ahora si Ahora si Se vienen gameplays En hd Lo que estoy Ahorrando dinero Para comprarme Una capturadora Buena Bueno Ya esta apartada De hecho Pero falta Vigigi Para ir por ella Por eso es que Estoy anticipando Que cualquiera De todos estos Juegalal Voy a jugarle Algunas partidas O las historias Completas De los que les gusten Bueno Me despido Ahora si Sin mas preambulo El puto perro Siempre molestando El pinche puto perro Y mi pinche sobrino Jodiendo Nos vemos Hasta la proxima Namaste Na pinche y mosca